Susi Coba Baya nabak, haw lahate ne atusay oinsa Karikirane mag om ya hakarak Sehusiko batang awadom imurak Dun ibao, unihohak solok Haw liyanere, tasayu nesang anju Anju nebe magahak hakarakiyak Diyakwa om ya hakarak solok Barak mora sanistrisi huay nirao badok Lahate ne awihane atusay oinsalo Lahate ne agororona hau hatok Haw liyanere, tasayu nesang anju 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 hasta que me fíjole de que me parezca mi hijo de nuevo y estoy con nosotros ¿Qué es yo? Hayas, hayas, hayas Hayas podres aquí que nos amemos H 미래 Creo que hablar Esos sejó Debería que nos amemos Hayas, hayas, hayas Hayas, hayas, hayas Hayas, hayas, hayas Hayas, hayas, hayas Hayas y en la sociedad Hayas, hayas ¡Suscríbete al canal!